Dímelo Corillo y bienvenidos a otro episodio de Jay Rivera Podcast, el podcast que está en la madre, repito, el podcast que está en la madre. Y hoy estoy otra vez con el tipo aquí, y vamos a ir a aplausos, al aplauso le ponemos los efectos especiales, tranquilo. Y te tengo una pregunta hoy, a ver si sabe la respuesta, ¿ok? Vamos a hablar de la NBA de nuevo. Dale, dale. De la NBA, ¿verdad? Quiero que me des el nombre, los nombres de los 10 equipos de la NBA que tienen más followers en Instagram. Oh, wow. Vamos a ver. Los más followers. Los más followers. The Knicks. Los Knicks, Javier. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No. Wow. Los Knicks falló. Boston. Los Celtics, sí, son el número cinco. Número cinco con ocho millones. Ocho millones para los Bucs. Wow. Los Lakers. Los Lakers, número dos, con veinticinco millones de followers. Wow. Miami Heat. Los Miami Heat, número seis, con siete millones. Ok. Y este aquí no tiene Instagram. Ah, para que te veas. Este. Spurs. Los Spurs, no, no están en la lista. Ok, ok. Nuggets. Los Nuggets no están en la lista. Dallas Mavericks. Los Mavericks no están en la lista. Este, vamos a ver. The Bucs. Los Bucs están número nueve con cinco punto seis millones de followers. Wow. Este, Thunder. Los Thunders, sí. Número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con seis millones. Ok, ok. Este, vamos a ver. Golden State. Golden State, número uno, los Warriors, con treinta y tres millones. Entonces, tienes a los Warriors, tienes a los Lakers, tienes a los Celtics, tienes a los Heat. Yo pensé que tú dijiste que los Celtics no están en la lista. Sí, te dije que sí. Oh. Los Heat, lo que no están son los Spurs. Ah. Tienes a los Thunders y a los Bucs. ¿Eso ya qué es, sí? Algo así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, faltan cuatro. Ok. Este, Clippers. Los Clippers número diez con cinco punto tres millones. Wow. Este. The Hornets. No, los Hornets, no. The Bulls. Los Bulls están número cuatro con diez millones. Wow. Si te faltan tres, te falta el número tres, el número siete. No, dos, no te faltan. O no, ¿tú diste el diez? Sí. ¿Cuál era? No fue. Tú acabas de decir los Bucs, antes los Bucs, ¿qué dijiste? The Hornets. No, te falta el diez, te falta el siete y el tres. Yeah, the Hornets. Ya estoy pelío yo aquí. Ya, yo también. Estoy pelío. Dijiste los Warriors, dijiste los Lakers, dijiste los Bulls, dijiste los Celtics, dijiste los Heat, los Thunders y los Bucs. Ok. Te faltan tres. Este, Magic. No. Raptors. No. No. Rockets. Los Rockets, sí, son número siete, con seis puntos tres millones. Te falta el número tres y el número diez. Ok, ok. Ya estamos cerca. Este, vamos a ver. Cleveland. Cleveland Cavs, número tres, con diecisiete millones. No esperes que yo estén en la lista. Ah, papá, ¿qué te puedes decir a tu papá? Cleveland en la casa, dile. Dígale, Cleveland, rise up. Este... Y número diez, te falta uno. Está en el West Coast. West Coast, ok. West Coast. Este... Ah, te tengo pensando. Piensa en el West Coast. Los equipos que están por allá. Esa es la problema que yo no sé. Mencionarte los Lakers. Yo no sé quién está en el East or West. Bueno, mencionarte los Lakers. ¿The Phoenix Suns? No, más para el Oeste. Ya dijiste los Lakers. Ok. Yeah. I said the Clippers. 5.3. Por eso te pregunte si lo había dicho, pues. Los Clippers, número diez. 5.3 millones. ¿Qué tú crees? ¿Tuvo fácil o tuvo difícil? Bueno... Fácil, pero no tan fácil. Porque lo que yo hice fue que yo lo hice... Los nombres que yo escogí fue dependiendo de los equipos más populares. Y unos cuantos de esos equipos no son tan populares comparados a otros. ¿Y cuáles te sorprendieron? Cleveland. Cleveland es famoso, papá. ¿Qué te pasa a ti? Sí, pero tú sabes... Tampoco comparaba... Como los Knicks. Me sorprendió que no estaban en la lista. Los Knicks están abajo. Están en el número 14 con 4 millones. Recuérdate. Tú estás hablando de los Knicks que no ganaron campeonato desde 1973, por ahí. Sí, pero... No sé. Adivina... Ok, adivina cuáles son los últimos dos equipos. Los últimos dos. Los últimos tres. Los últimos tres. Para irnos con la ñapa. Raptors. No. Hornets. No. Nuggets. No. Mavericks. No. Magic. Sí, están en... No en último lugar, pero en tercer lugar de abajo para arriba. 1.9 millones. Fíjate, eso me sorprende. Conocer este chanteo que ellos tienen. Orlando Magic. Orlando Magic. Cántalo. Orlando Magic. Whoa. Este... Vamos a ver. La capital de Estados Unidos. Oh. The Wizards. Washington Wizards. 1.5 millones. Y el otro está por las montañas por allá. Que jugaba Carl Malone y John Stockton. The Jazz. The Jazz. Son los últimos con 1.4 millones. Esa estoy viendo mucho. Son los menos. Sí, es mucho para nosotros, pero para ellos no. Bueno, ¿estuvo fácil o difícil? En el medio. En el medio. Bueno, mi gente, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo con sus amistades. y déjenos saber en los comentarios cuál de todos estos equipos les sorprendió que estuviese en la lista otra vez la lista para ustedes número uno son los Golden State Warriors con 33 millones después los Lakers con 25 millones le siguen los Cavs con 17 millones después los Bulls con 10 millones los Celtics con 8 millones los Miami Heat con 7 millones los Houston Rockets con 6.3 millones los Oklahoma City Thunders con 6 millones y los Bucks con 5.6 millones y después los Clippers con 5.3 millones bueno mi gente hasta la próxima así que peace